Música Me imaginaba, yo pensaba que voy a vivir hasta que mis hijos sean grandes en casa de Chiapas, pero no. Ya no vamos a pasar ese frío que pasábamos, más calientes aquí adentro. Y cuando se termine va a estar lindo. Una mejor calidad de vida. Marcelina comienza una nueva vida. Gracias al apoyo de una iglesia, grupos scouts y especialistas en construcción natural, en pocos días podrá inaugurar su propia casa de barro en Ángel Brunel y La Pinta, en cercanías de Villa Morecino. Esta humilde madre de familia puede mirar al futuro con el rostro de la esperanza, gracias a este sistema constructivo que tiene miles de adeptos en todo el mundo. Es una forma económica, sencilla y ecológica, que en este caso tuvo además el inestimable valor de la solidaridad. La historia de Marcelina puede replicarse. La construcción natural es una alternativa viable y segura. Barro tal vez. Y estamos en plenas vacaciones de invierno y hay que pensar qué hacer con los chicos. Y desde hace un tiempo los papás elegimos talleres donde además de divertirse, aprendan. Y qué mejor que aprender a cocinar. Fernando está en el Museo de Ciencias, en el Parque de la Ciudad. Fernando, ¿vas a aprender algo hoy? Espero, yo creo que sí. Tiene que ver mucho con los mitos de la cocina. Claro. Relacionar la ciencia con la cocina y vamos a descubrir algunos detectives culinarios. ¿Cómo es esto? Bueno, intentaremos descubrirlo juntos seguramente en un rato nada más. Estamos en el Parque de la Ciudad, en el Museo de Ciencias, en una de las dependencias a nuestras espaldas. Ahí hay un montón de chicos que están descubriendo estos mitos. Exactamente. Están allí dentro con algunos detectives y aprendiendo algunas cositas de la cocina. Algunos secretos que intentaremos, como decíamos, develar y acercarlos a todos ustedes que están del otro lado. La temperatura indica 7 grados 9 décimas en Bahía Blanca. ¿Al solcito se siente un poquito mejor? 32, 33, bajo cero. No, está lindo. El sol está lindo. No hay viento. Claro, eso ayuda bastante. Fíjense que están los árboles quietitos. Estamos, si uno no mira mucho más allá, parece que estamos en el medio del campo, en una chacra. Realmente es un muy lindo lugar, está fantástico. Las últimas lluvias han potenciado el verde de este lugar y estamos aprovechándolo muy bien seguramente. En un ratito seguimos contigo. Gracias, Fer. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a esta, a la primera edición de Canal 9 Noticias. Y como decíamos, qué frío se vino. Lo habían anunciado, ¿eh? Sí, se había anunciado y se va a sostener por los próximos días. Por lo tanto, en invierno, que hasta el momento estaba remolón, no se había despertado. Se despertó y con ganas. Y especialmente se notó mucho en las afueras de la ciudad, porque la helada tinió de blanco prácticamente a todos los barrios, a todas las calles de la ciudad. Pero no preocuparse, porque mañana va a ser más frío. Bueno, a disfrutar el día. Eso es lo que anuncia el pronóstico. Tenemos más temas para compartir en esta edición. Sensación de inseguridad. Delincuentes desvalijaron una vivienda en el barrio Espora. La familia, que se había mudado hace pocos días, no ocultó su indignación por el saqueo de sus bienes. Se dio vuelta. Un conductor de 84 años de edad sufrió lesiones leves al volcar el auto en el que se movilizaba en Santa Fe al 500. En el accidente también resultó afectado un auto estacionado. La importancia de prevenir. Especialistas en la problemática del abuso sexual infantil capacitan a preventores en Bahía Blanca. Advierten sobre las nuevas metodologías de seducción aplicadas por los pedófilos. Fuera de temporada. La preocupación en Loma Paraguaya por la aparición de alacranes en el sector aseguran que se debe a la proliferación de residuos y el movimiento de suelos que hizo el municipio.